¡Hey bro! ¡Come! Hermano, ¿dónde está el gimnasio? En el 6th floor. Está bien, porque este año tengo que entrenar más fuerte, tengo que estar bien adentro del campo. Así que hay que prepararse bien para la temporada que viene. La temporada pasada sabíamos que el equipo era muy fuerte, se hacía fuerte en todas las canchas. Así que por eso salimos campeones. Tuve una mala pasada en las lesiones, que me dejaron 4 o 5 partidos afuera. Y estaba mi habitación muy mal, muy mal hasta que volví. Volví un poco con miedo, pero pude asistir a mis compañeros, pude hacer goles. Creo que eso nos llevó a ser campeones y ser más fuerte dentro del campo. Estoy muy contento de salir campeón el año pasado. Teníamos un equipo muy fuerte. Sabíamos lo que hacíamos dentro del campo. Estoy muy contento también de que me hayan renovado este año. Y para la temporada que viene voy a dejar el 100% en cada partido y hacer goles y asistencia que es lo que más me gusta. ¡Suscríbete al canal!